Buenas noches campeones de barrio iniciamos el día de hoy cuartos de final del torneo campeones de barrio segunda edición iniciamos estos cuartos muy muy interesantes partido entre el conjunto de Dream Team vistiendo color amarillo canario con su rival que es JM vistiendo blanco con tonos rositas en el pecho me parece de color salmón ya iniciamos este primer tiempo primera falta la Cobra Chemal van hacia la banda viene ya el primer disparo hacia arriba de la portería vemos en los dos arcos del lado de Dream Team vemos a Eder del lado de JM vemos a buen Juanito balón directamente a las manos de Eder Eder saca rápidamente hacia la banda parece que inicia algo tranquilo el conjunto de Dream Team hola hola buenas noches Angie ¿cómo te encuentras? ya sacan ese balón le hacen la falta por la parte de atrás una disculpa si en esta transmisión se va un poco la conexión tenemos problemas aquí de pues exactamente de eso de conexión el internet no nos está yendo muy muy bien así que una disculpa por eso pero intentaremos hacerlo mejor campeones de barrio viene este Eder saca rápidamente hacia el centro brincaba ahí con JM saca rápidamente a quien le cae le cayó a la 1 o 7 no alcanzo a ver sus casacas le caí a este Pablo deciden irse mejor por hacia la banda ¿qué pasó Angie? dice ¿cómo sentiste el temblor? pues más o menos viene Dream Team gol gol de Dream Team primera anotación casaca número 32 dejan ya el marcador 1 por 0 a favor de Dream Team primeros minutos de partido muy muy interesantes la verdad un gol completamente regalado por parte de JM retomo tu comentario Angie la verdad no lo sentí veníamos en el auto y no se siente pero viendo el temblor ¿cómo te encuentras a base de él? dice que venga ese adiós espero que me hayas conectado a las dos preguntas ah ya venían por la segunda al parecer venían a cobrarse su segunda su segundo gol segunda anotación no les dio tiempo le caían a este Nahual Nahual que se va hacia la zona de la delantera casaca número 1 perdón es este loco ¿quién es? no loco trae la 6 de veras no les dije que cuadro traen ahorita tienen a Toto y a Nahual en la defensa en el centro traen a Chucky y a la Fanny me parece cabecita sí la Fanny la poderosa Fanny que está en el centro y de delantero ahí se resbala el Senahual y de delantero aquí entra entraen a la 1 y traen a este nalga ¿qué pasó Angie? sí 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 nos vemos en otro partido que estará bien bueno claro que sí mi querida Angie nos vemos en el siguiente partido también un saludito a este Cristian de parte de Remy que el día de hoy no pudo venir pero esperemos vernos la próxima vez ahí nos estaremos viendo parece que el día de hoy también va a jugar Real La Joya versus Poca Juniors no se lo pierdan aquí por campeones de barrio la voz oficial del torneo su servidor Adrián o ADN TV próximamente Omar Sánchez un saludo a toda la banda del Dream claro que sí mi amigo le mandan un saludo a los compitas acá de Dream Team de parte de este Omar Sánchez balón con Agual le pega la pierna derecha la desvía esta nalga la desvía la nalga es balón para Eder saque de meta bonito uniforme el que estrenó el conjunto de JM su partido anterior que fue el de octavo dónde está este Alan de verdad no lo veo cabecita viene el conjunto de Dream Team parecía que era mano el árbitro dice que no que no hay nada balón hacia la banda aquí viene jugando Fanny tienen en el centro a la nalga de Cid con este Chucky la iba a bajar de pecho no lo logró la alcanza en la banda viene jugando de nuevo Chucky la levanta ahí le cae hacia el centro a la nalga la baja de pecho se la quitan entre dos haciéndolo ahí le están haciendo el sándwich quién se la lleva viene la nueve el disparo Juan se avienta sin ningún problema se le avienta de rodillas a esa pelota la agarra sin ningún problema viene de nueva cuenta el conjunto de Dream Team Dream Team ya jugando por una de las bandas perdón perdón balón hacia el centro casaca número 3 parece que regresan a su base regresan con Eder tenía que haberla agarrado Eder arriesga mucho con esa jugada este Juanito la agarra sin ningún problema no tenía a nadie que le hiciera frente ahí me parece que ya veo la joya en la parte de aquí afuera Chucky por el círculo central tiene cerca a la nalga y a Fanny que está en la banda en la parte de atrás tenían a Toto y Anahual deciden subir con la 1 le hacen la falta al árbitro dice que no que se levante tenían que parar la jugada por la integridad del jugador se para sin ningún problema parecía que era puro berrinche y al parecer se paró ¿qué pasó mi querido Alex? dice salud a la banda JM Jardines de Morelos esperemos ver este partido entre JM versus Roma 500 esperemos que sí ahí viene JM haciendo el disparo este del primero el balón que se va al costado le pega al costado de la portería pero todavía no se va todavía no se va la esperanza ya tiro de esquina tienen que meter el centro venía el balón al centro ¿quién la tenía? la tenía la fan y se resbala la nalga la intenta resguardar hace bien su trabajo ¿qué pasó Aldair? ¿cómo estás mi querido Junior? marcador mi Adrián perdón sí, sí, sí marcador 1 por 0 ganando el conjunto de Dream Team gol de la cazaca número 32 de los canarios saca de Dream Team balón por el centro cazaca número 8 le sacan bien ese balón viene la nalga nalga hacia el centro con Fanny Fanny se la dejaban a todo le pegan en el larguero viene de nuevo el disparo a pierna derecha muy muy alto qué disparo fue ese pegando en el palo superior en todo el centro si no hubiera sido porque este Juan medio se aventó tenía que haber sido un gol la verdad ¿qué pasó? me parecía que te lastimaron a este Nahual en una jugada mi querido Hugo César ¿cómo te encuentras amigo? marcador 1 por 0 ganando Dream Team ya estás más relajado de esa vez todavía sigues enojado mi amigo René García ¿cómo puedo compartir la pantalla? mi querido René me parece que en Facebook en la parte bueno a ti te sale otra cosa diferente que a mí viene Chucky Chucky la pierna izquierda el arquero la saca viene la garra Eder que manotas tiene el Eder para agarrar ese balón viene por el centro jugando del conjunto de Dream Team me sacan ese balón me parece que como tú lo estás viendo en Facebook mi amigo me parece que en la parte superior derecha de la pantalla aparece pues sí exactamente un rectángulo con unas líneas parecidas a la del Wi-Fi me parece que ahí puedes compartir a la pantalla pero yo la verdad ahorita no ahorita no te puedo decir nada en concreto porque no lo estoy viendo mi querido Hugo bueno creo que el que sí se enojó fue tu papá pero pero sí se está jugando este chemal de hecho está en la parte de afuera viene Chucky Chucky manda ese centro viene en la Fane y el gol que golazo de la Fane gol dedicado para el buen Cristian que no pudo venir ah eso sí no sé mi querido René no sabría decirte yo la verdad no he compartido algún video de Facebook a la pantalla pero supongo que tendrías que intentarlo buscar más opciones viene Chucky no va hacia el centro casaca número uno se la dan a Chucky Chucky por el centro le iba a pegar llega primero el arquero y se la quita ¿qué pasó mi querida charra? me parece que no vino este Alan no lo veo ah no sí ya lo vi creo que sí es este Alan es que hay dos saltos aquí en el conjunto de JM así que ahorita ahorita te digo mi amigo ay no me acuerdo si era este Mohamed ¿quién era? no Mohamed es este Brandon pero no lo está bueno aquí la chica que no sé cuando se diga su nombre está apoyando al JM le está dando unos pequeños aplausos JM le veo un nivel más acelerado a comparación de Dream Team hasta el momento el favorito para la victoria sería JM no 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 mi querido Luis no empecemos a hablar de apuestas porque yo siempre pierdo vienen a nueve están sacando muy bien ese balón viene el disparo gol gol de la casaca número ocho de Dream Team ya dejando el marcador dos a uno ganando Dream Team de veras no les había dicho que iban uno a uno perdón perdón se me va se me va de repente la onda full portígis dos a uno ganando Dream Team Miguel Ángel Pacheco le está echando porras acá JM también viene Chucky le iba a pegar se la roba bien Dream Team desmarcan hay una falta bueno retomando tu comentario mi querido Luis no no la verdad si sería un preferido mío el conjunto de JM para que ganara este partido se le ve más nivel en este primer tiempo a JM que a Dream Team pero esto es fútbol aquí es un juego gana el mejor y el que tenga más suerte la verdad pero saca este Juanito van hacia la banda parece que cae en un charco les hace mal ese rebote charra la verdad ahorita no los puedo ver están de espaldas todos no lo veo a este muy pero si lo ves en el campo me avisas por lo que ahorita no los estoy viendo tienen que checar la integridad de un jugador quién es el que está en el suelo está la casaca en 1-7 no le veo la cara pero ahorita checamos quién es quién es Martínez según Martínez está en el suelo están pidiendo que se retire uno de los directores técnicos tienen que cubrir a los árbitros ahí están checando ahorita unas cosas mi querido charra donde ahí lo estoy buscando pero están ahorita están al revés ahorita están todos volteando para acá está está por el círculo central ya 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 mi querido Luis ¿a quién le vas a apostar a campeón de campeones campeones de los barrios? ¿a quién le vas a apostar mi querido Luis? yo sé que estás viendo esto van a ser el bote no para reanudar estamos siendo prudentes mi querido Andrés de hecho estaba temblando cuando apenas venimos para acá pero ahorita va a temblar más con la victoria que se va a llevar alguno de estos dos equipos que va a ser grandiosa para el 15 dice este Hugo dice Dream Team se está dando el lujo de dejar afuera mi Chemal y va ganando rey pues van ganando pero ahorita que entre Chemal vas a ver que mínimo otros dos goles si en Sartan así que aguas aguas ¿qué nos dice este Omar? dice es un muerto ese Pablo Chemal pues no tanto pero si le si le vi algo de juego cuando le ganó allá al buen Pumas Académicos que está aquí este Hugo César de ese equipo ¿qué pasó? ¿qué nos dice este Luis? ¿cómo estás gordito? el querido Luis Hernández nos dice perdón no eres tú mi querido rey Luisito dice pues la joya o Roma yo le veo más futuro a Roma a más bien a la joya perdón la joya yo lo vería como un primer lugar Roma lo vería un segundo o tercero porque también está JM si JM gana aguas aguas dice acá el buen Luis Rey dice JM campeón la joya segundo lugar y Corinthians tercero también Corinthians es un consulto muy muy fuerte pero no he checado contra quién va mi querido Luis espérame hay que checar también su rival porque cada uno tiene ah si le gana si le gana mi querido Luis yo digo que en el partido de cuartos de Corinthians versus el deportivo de Caraluna yo pienso que si gana el conjunto de Corinthians todo lo veremos aquí en la cancha esperanza RF ahorita te contesto tu pregunta espérame déjame checo onta mi jefe ya lo vi ahí ya no chiflo ah y ahorita regresamos espérame vamos a reanudar ya el partido que ya se me fue mucho ahí está gracias mi querido Omar es que tenían mis dudas sé que el jueves juega jugamos un cuarto y creo que también vamos a jugar copa pero no sabía cuál cuarto íbamos a jugar pues sí regresamos gracias mi querido Omar Sánchez si me pueden apoyar contestando comentarios ahorita estaría agradecido con ustedes este José Luis Rodríguez también está a que JM es campeón créanme que cada vez me voy acercando y voy concluyendo que puede ser hay oportunidades así que JM échale muchas ganas porque aquí está tu audiencia que te acompaña te apoya y te quiere ver campeón así que mucha suerte JM Jardines vienen por la banda quien viene corriendo la uno empuja por la espalda llega primero el conjunto de Dream Team viene hacia la banda casaca número 15 balón hacia el centro con Chucky la logran levantar le cae cabecita la uno tocan para Eder ahí no no hay falta no se la dio el que cabeceó fue el conjunto de JM viene Chucky no la alcanza a pisar le llegan entre los tres le metió en la pierna no hay falta llega primero con Dream Team quien la tenía el chaparro no el chaparro donde está donde está el chaparrito ya lo vi esta Berito Yasmin dice dale chaparro ya lo vi miren ahí anda por el medio campo pegadito a la banda falta falta del conjunto de Dream Team lo cobra este Toto rápidamente Jando Álvarez como están mi querido Jando la panza más sexy de campeón viene Dream Team ahorita el contexto viene cabecita remate se va hacia la parte de afuera y saca de meta dale marcador sigue igual mi querido Jando 2 a 1 ganando Dream Team hasta el momento pero el primer gol de Dream Team la verdad para mi no contó mucho porque fue casi casi regalado se estaban enfrente Rodrigo Hernández marcador 2 a 1 amigo ganando Dream Team como le estaba diciendo la verdad el primer gol del conjunto acá de Dream Team la verdad para mi fue un poco regalado fue regalado por parte de JM así que para mi marcador va empatado a 1 y el nivel siento que va sobresaliendo un poquito JM ha tenido más jugadas de peligro hacia la portería rival así que regresamos que pasó mi charra que pasó se llama ingenio mi amigo ingenio también es Eric pues no le han visto esa panza tan sexy que se carga el buen Jando saludito para el buen Jando sabe que aquí es puro cotorreo no se tomen nada mal estamos jugando todos regresamos al partido fue una falta dentro del área va a ser un penal quien lo va a cobrar Chucky casaca número 80 ya metieron a la nalga viene Chucky la pierna izquierda la saca Eder viene el balón hacia la banda servicio favor de JM balón hacia el centro cabecita la nalga la regresa viene el tiro hacia la parte de arriba es balón para el artiero que pasó yo la verdad en tu partido no podía ver casi nada estás viendo que traían los chinitos felices y no no podía y no se enojó dice viene este chaparrito regresando la viene balón por la banda sacan rápidamente hacia el centro se la lleva JM viene JM tienen que rematar hacen el disparo y se va iba este Martínez a rematar saludos mi querida Maggie ya te habías tardado viene el disparo la agarra Eder le llevan por la espalda de JM tiene falta de JM desconozco las faltas esperen saluditos mi querida Maggie ¿cómo te encuentras? todo bien todo bien esperemos te recuperes pronto que nos apoyas desde allá en casita apoyas a tu hijo y a tu esposo que está acá de director pero si no te es sincero deberías de ser la directora técnica porque tu esposo nada más no nada más no Dani faltas Dani faltas cuatro faltas del conjunto de JM y tres de Dream Team interesante las faltas este Hugo César dice le voy a poner JM en mi equipo para que me marquen un penal y ya te vas a poner de niña mi querido Hugo no no es cierto amigo pero si yo pienso que en tu partida si estuvo bien pitado la verdad Luis Enrique ¿qué pasó? ah es que aquí no se va no se va la luz estamos en RG La Presa aquí nunca se va la luz y aparte aquí está techado amigo entonces aquí no hay problema viene el conjunto de JM viene hacia el centro el remate el remate y gol gol de JM aparecen por el centro mandando a guardar ese balón con esa pierna derecha excelente excelente e increíble tiro que golazo señores ya empatan el marcador dos a dos el arquero sale primero a soltar ese cachetadón al balón mi querido DS Chris 2-2 Maggie ¿hora de qué te ríes Maggie? pues es la verdad tu esposo no da una mira de hecho lo estás viendo está allá afuera no sé ni qué está allá afuera Rodri Rodri dice que saludos a mis compas del JM huevo hay mucho apoyo aquí para JM eso me gusta me gusta mucho el apoyo hacia un equipo siento 29 personas 130 vamos a redondearlo viendo el partido increíble la verdad gracias a todos ustedes por estar aquí apoyando día a día los partidos se les quiere campeones de barrio seguimos con el partido ahí brinca primero este Toto sacando el balón algo peligroso ahí listo se ve la repetición y verás que no papi es que no te puedo ver la repetición porque estaba mojado el video y aparte no usamos el tripiá y amigo estaba lloviendo muy muy fuerte que pasó también mi querido Oscar ya te vi quiere Yair marcador 2 a 2 2 a 2 ganando nadie ese empate perdón es que de hablar tan rápido no puedo cabecita de este Nahual doblemente cabeza la 9 del conjunto de Dream Team viene Nahual tenía que sacar ese balón nada más hace la finta se va hacia la parte mi querido Raúl dice golazo de loco no alcanzo a ver si es este loco trae el acero pero creo que sí según yo exactamente loco hace la cabecita exactamente mi querido Luis Rey ya rompió el récord de seguidores en la tradición el récord eran 110 ahorita ya me subieron 20 más 130 espectadores y para la final se esperan unas 150 160 personas viene Chemal ahora sí entra Chemal viene la pierna derecha remate gol gol de Dream Team aparece con esa pierna derecha metiendo ese ese remate ya era como para que la fallara ahí ahí ya tenía que haber sido un gol seguro y fue muy muy interesante es igual porque se le vio algo de de nervios al conjunto acá de de Dream Team para meterlo marcador que lo dejan 3 por 2 ganando Dream Team nuevamente Dream Team en todo el partido ha estado a la cabeza de este partido siempre ha estado a la cabeza Segovial Mendy dice JM para campeón exactamente ahorita hay que comentar con el hashtag JM campeón así que pónganse las pilas porque puede que JM se nos vaya al ascenso mucha suerte JM sus seguidores y toda su familia lo está viendo y lo está apoyando desde su casa número de falta la desconozco me parece que es la quinta quinta exactamente quinta quinta falta el conjunto de JM una más para el Chitown cabecita hacia el centro la tenían que rematar llega primero este Toto a sacar el balón se la roba Chucky Chucky por el círculo central la roba de nueva cuenta este Dream Team se avienta de rodillas otra vez el buen Juanito veo que Juanito el buen Juanito cuando son jugadas muy cerca de su arco veo que se tira se tira de rodillas para poder asegurar bien ese balón sin ningún tipo de peligro Martín de la Cruz que pasó amigo dice que tiempo va acaba de finalizar el primer tiempo de partido marcador hasta el momento que va 3 a 2 ganando Dream Team que pasó Alonso si eliminación directa directa aquí nada más es en juego y a la otra semana entramos a semifinales así que pongan pongan en los comentarios como van a estar las semifinales amigos Luis que sé que nos estás viendo mi querido Alonso Martín todos los que están aquí viendo la transmisión pónganme en los comentarios quien creen que va a ser el cuadro para la semifinal los espero damos una pequeña pausa los dejo aquí con un pequeño cuadro de Dream Team y regresamos al partido no se vayan de la transmisión Angi marcador hasta el momento va 3 a 2 ganando Dream Team que nos dice este Alonso si no es este Alonso si exactamente dice gracias dice pasa Dream Team estás muy seguro de eso pero no 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 dime quien va a ser el otro partido de estos todavía no sabemos porque los dos tienen tienen excelente nivel de juego los dos entonces no sabríamos quien va a pasar están viendo desde allá desde las gradas no se quien sea si está en la transmisión saludito mi amigo que te paso en el pie veo que vienes con una muleta a ver mi querido Tepis también andaba por acá amigo quien pasa semifinales dime 4 equipos quienes 4 pasan dice este Caramelo Jones dice aunque nadie crea en el Caraluna vamos con todo claro que si creemos Caraluna trae un excelente nivel de juego juegan limpio que es lo más importante de todo juegan limpio y no dudo que le puedan sacar un partido con victoria el conjunto del Atlético pero eso lo estaremos viendo en esta semana el día jueves me parece mañana o el jueves no se bien la fecha pero no se lo pierdan aquí por campeones de barrio ya saben de que hora a que hora estamos conectados alguna duda o sugerencia ya saben al DM de campeones o en su defecto al número de whatsapp que estará en la parte ya me están escribiendo otra vez espera ¿qué pasa amigo? dice este Alan Ocaña ah el buen Alan ya se conectó acá yo decía que no te había visto vi un alto pero no te había a ti mi amigo dice ahorita remontamos vamos JM si se puede de que pueden pueden tienen el nivel y tienen la confianza no se que les está pasando JM suerte a los chicos de blanco y seguimos con el segundo tiempo no se lo pierdan también ahorita que me están escuchando allá en la grada no los reconozco estamos muy lejos pero ¿qué pasó mis amigos? ¿cómo estamos? ¿y qué le pasó acá a tu compa el de amarillo en la pata? porque veo que viene veo que viene con muletas viene de acojito César Franco dice mando un saludo para Tavo y Chícharo ¿qué pasó mi querido César? saluditos al buen Chícharo y a Tavo de parte del Deportivo Caraluna Omar Sánchez dice pasa Roma 500 probablemente si pase Roma puede que si pase Roma es algo más o menos seguro todavía no sabemos qué onda con ese partido pero probablemente si pase así que nos estaremos viendo en ese partido Roma contra Vite es casi casi seguro yo pensé que iba a pasar Puma si no pasó así que todo puede pasar aquí ¿qué pasó Oscar? dice marcador y saludos amigos saluditos amigos marcador hasta el momento 3 a 2 ganando Dream Team remontamos ahorita en el segundo tiempo la charra dice dile al Nargún que leche gana si ya sabe que le invitamos las caguamas si ganan de hecho ahorita nos dijeron que si ganaban el partido que si iban a quedar a chelear por si nos queríamos dar una vuelta ahí con ellos ahí fuéramos mi querido amigo Uriel marcador 3 a 2 ganando Dream Team regresamos al segundo tiempo de partido esperamos hacer el cambio de porterías a que los árbitros de esta noche nos den la indicación que pasó mi querido Pepino buenas noches si puedo estar aquí el melo contigo simón ahorita no me quiero picudiar ni nada de abajo ¿soy en la transmisión? si mon vas en transmisión seme agárrame este y no se vaya a caer un saludo para mi esposa Magali que me está viendo desde casa un saludo para ella ya se conectó ahí está Magui es que ¿qué crees que en la silla regresamos al segundo tiempo regresamos segundo tiempo regresamos segundo tiempo de partido marcador hasta el momento 3 a 2 favor Dream Team esperamos a que conteste esta Magui Hernández ¿qué pasó mi querido Alan? si si mi querido Alan ni modo amigo ya casi te extrañarán el conjunto de JM iniciamos ya el segundo tiempo marcador 3 a 2 primer disparo si es el micrófono amigo ¿qué pasó mi querido Jorge RG? dice un saludo para mi vale el pepino pasó mi amigo talan aquí anda con nosotros la celebridad el director técnico del conjunto de Dream Team balón con este loco me parece ¿o quién es? le dieron ahí una manometa en el piso ¿qué pasó Charra? dice ni modo ¿qué pasó mi querida Charra? de veras ni te he preguntado ¿cómo estás Charra? este Miguel Rivero dice échenle JM le están echando muchas muchas ganas esperemos la victoria le favorezca a él o a Dream Team los dos están jugando demasiado bien si quieres sentar échame la mochila ahí ahí no digo si te quieres sentar balón con el conjunto de JM ahí en la defensa defensa casaca número 8 espérenme tantito a él si no lo reconozco a la vista ¿quién es? te manda a saludar el buen güero de bonito de Catepec y salud al pepino y a ti gracias mi querido güero ¿cómo te encuentras amigo? ay venía este loco lo empuja ahí por la espalda casaca número 8 de Dream Team viene sacándose balón ¿qué pasó Charra? dice ya íbamos esperando dentro de 8 días regresar a las canchas qué bueno mi querido Charra mucha suerte para ti Martín Ramírez dice un saludo a todos del equipo de Puebla equipo Puebla de Catepec porfa saluditos a todo el equipo de Puebla mi amigo Horta dice hola amigos saludos ¿cómo vamos? saluditos amigos vamos hasta el momento 3-2 ganando Dream Team con una ventaja en el ritmo de juego a favor de JN este Bayac dice salúdame ay 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 espérenme este Bayac salúdame a mi amigo Pepino Miguel Flores acá arriba mi amigo por ahí por ahí está Mario BB dice vamos Dream Team saludos carnal Pepino atentamente Schuster hoy ganamos carnales el buen Schuster acá en la transmisión también sí mis carnales un saludo para mi buen amigo Schuster Rayana Miguel Hidalgo y vamos Dream Team Brandon Leo dice con todos saludos nos vemos en la semifinal arriba JM aquí están las dos las dos opciones divididas entre todos viene venía Dream Team el disparo y gol que golazo que pasó mi querido Eric hashtag JM campeón así se debe de hacer mi querido Eric que pasó mi querido Charles como van 4-2 4-2 ya sacaron ventaja de dos goles el conjunto de Dream Team ya ventaja de dos goles en los primeros minutos del segundo tiempo interesante a mi parecer Fernanda López dice vamos JM y besos para la casaca número 8 está ahí en el centro este Bellac dice amigo Pepino mándame un saludo Miguel Flores no te olvides de mí y también ya te escuchó tu esposa un saludito a mi Miguel Flores aquí en la cancha de la presa un saludo amigo también parece que ya te escuchó tu esposa ahí anda reaccionando un saludito a mi esposa Magali Morales allá en la en la casa y a mi hija Sofi que me está viendo ¿no trajiste a Sofi esta vez? se quedó a la casa ahora se quedó en la casa entonces ¿quién vino a acompañar a este viejo? a su novia a su novia pensé que era a tu niño dice Martín Ramírez dice gana hoy Boca Juniors eso sí no lo sabemos mi amigo esperemos y sí toda la buena vibra y la suerte del mundo para Boca Juniors yo estoy con ustedes mi amigo balón con este Toto Toto hacia el centro viene de Pechito cabecita ahí hacia el centro la saca viene de nuevo el conjunto de Dream Team por la defensa cabecita de Toto regresan hacia el círculo central casaca número uno regresan círculo central tocan de nueva cuenta para este Toto y este Chris DS dice un saludo para Cristian Rosas Ferrer todo un crack viene Dream Team gol 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 de Dream Team ya cayó la quinta anotación 5 por 2 el marcador a favor de Dream Team estoy contigo mi querido Luis Rey dice nos está decepcionando mucho JM y se les dio más batalla académicos a Dream Team que el JM la verdad es que si nos está decepcionando mucho JM primer tiempo inició bastante bien se le dio más se le dio más nivel de juego ahorita ya bajaron el ritmo ya bajaron todo ahorita ya se vio un poquito más clara la victoria y el pase a semifinales para el conjunto de Dream Team mucha suerte Dream Team sigue así no le bajes no le bajes el nivel Martín Ramírez dice sí qué pasó Omar dice buen gol de mi chavito de Moisés Vergara el buen muy qué golazo la verdad el arquero que trae JM la verdad no es muy ágil es bueno recibiendo los golpes pero muy ágil que digamos no es aún así es buen portero pero parece que al conjunto de Dream Team no le está haciendo mucho frente viene la nalga casaca número 4 balón que se va con este loco viene loco se la dejan a la Fanny Fanny hacia el centro a quien le marcaron ahí la falta todavía no sabemos mi querido Charles no sabemos quién tocaría en la semifinal hasta el momento contra quién te tocaría Pepino contra Roma ¿no? una joya si gana contra Roma Roma va abajo de la joya un segundo depende depende quién gane depende quién gane si gana Vite mueve todo sí ahorita estaremos viendo mi querido Charles no, no, no todavía no tenemos las llaves mi amigo Jando Álvarez marcador hasta el momento 5 a 2 me parece ganando Dream Team es penal favor del conjunto de JM viene la Fanny gol gol de JM la Fanny aparece a pierna izquierda y mete ese gol tabla tu hija mi querido Pepino hola papá soy Sofi te quiero te habla esta Sofi hola Sofi un saludote aquí en el partido echándole ganas voy 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 mi querido Charra me esperas tantito venía Dream Team le marcan la falta por la espalda tienes razón mi querido Ramiro faltó la talacha del buen Alan que pasó mi querido Char dice sería la final contra Joy estaría buena no sabemos todavía amigo pero si estaría buena esa esa semifinal te pegaron mi querida Charra dice que andas crudo y golpeado como siempre es penal ahí del conjunto más bien para Dream Team ¿quién es mi querido Pepino? en el tiro gol gol de Mo y ya de no es cierto gol de la 9 Mario ¿no? Mario Mejía Mario es Mario Mejía perdón me fui con la finta gol de Mario perdón marcador que ya lo sube en 6-2 marcador 6-2 6-2 ganando Dream Team 6-3 6-3 6-3 perdón perdón 6-3 ahorita el marcador viene la Fanny disparo hay que le pegan le pegan las posaderas allá la casaca número 8 espérenme 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 y este Kalef Fernández y saludos al Chaparro y al Diego saluditos al buen Dieguito y al buen Chaparro de parte de Kalef Andrés marcador 6-3 le hacen la falta ahí lo tiran desconozco el número de faltas esta Fanny va a cobrar ese balón 11 minutos restantes de partido faltas profe tercera falta el conjunto de Dream Team hacen la pierna izquierda ahí va bien desviada el buen Kalef dice saludos al Caradura si nos está viendo el buen Caradura el Caratiza saluditos mi amigo ¿qué pasó Ramiro? ahí venía la nalga por el centro no le logran pegar bien se aventaba este Chucky por la banda tienen lesionado a la nalga me parece ¿o qué pasó ahí? sí, sí está bien la nalga cobran bien ese saque viene el conjunto de Dream Team por la banda le sacan bien ese balón ¿qué pasó Neto? dice que saludo a la nalga morosa de parte de Neto muchos conocidos aquí en Campeones de Barre van hacia el centro se la roba el conjunto de JM viene Toto por la parte de abajo Edson marcadora hasta el momento ahí venía Chemage la roba a este Toto se la regresa no lo quiero marcadora hasta el momento se mantiene 6-3 arriba el conjunto de Dream Team balón con Chemal Chemal la casaca número 10 por el centro a quien se la dejan viene la 15 le va a pegar la desvía este Juan que buena jugada se la desvían completamente estiro de esquina a favor de Dream Team esto ya está a punto de finalizar tres goles arriba el conjunto de Dream Team casi hacia el centro la saca la 2 viene regresando de nuevo el conjunto no sé dónde sean creo que no te mandó mensaje mi papá no sé dónde se echarían creo que sí el jueves nada más que yo sepa va a ser uno no creo que están los dos allá contigo tendremos pura copa entonces sí van a ser allá los dos el viernes no tenemos partidos balón con este Chucky Chucky tiene que mandar el balón hacia el centro le rebota bien hacia la banda qué pasó mi querido Charles y se mandan un saludo a mi patas de sillón Gavicho alias Cremas saluditos al patitas de sillón venía el disparo de JM impresionante casi casi entra balón que regresa viene JM hacia el centro viene Toto la desvía de nuevo cuenta este Eder impresionante este Eder ya sacó dos seguiditas qué buen arquero traen viene Chucky ay qué dolor lo tuvo que doler algo viene sacando balón con este Chucky Chucky que va corriendo viene el disparo le faltó un poquito más de precisión el arquero no podía reaccionar así esta parte tiene que meterle más presión a este Chucky tiempo restante no lo desconozco ahorita tiempo Dani 8 minutos y medio venía el conjunto de Dream Team Dream Team sabe entonces Juan antes de tiempo no le lograron pegar viene Toto por la banda le marcan ahí la falta faltas Dani cuarta falta del conjunto de Dream Team el buen David Cho Villalobos dice un saludo para mi nariz de Tiburón y buen Carlos si Carlos Gustavo López el buen Charles qué pasó Nieves cómo van nos habla acá Nieves del conjunto de Inglaterra marcador hasta el momento 6-3 6-3 ganando Dream Team un saludote para mi carnal Nieves allá en San Agus balón con el conjunto de JM perdón tienen que mandar el balón hacia el centro mejor regresan con la 2 se la levantan a Toto no le alcanza a pisar servicio de banda ya superamos de nuevo la meta 140 personas en vivo balón que tiene de nuevo cuenta ya vas a empezar mi querido Hugo yo pensé que no iba a ver eso ahorita dice el buen Hugo dice saludos a la tía del Nieves saludos a la buena tía del Nieves tiene que hacer aquí un partido más family friendly balón con Dream Team que sacan hacia la banda la agarra Toto Toto hacia el centro casaca número 0 trae la del entrenador quien la toca la tocaba la 1 llega primero la Fanny que paso Fanny vuela completamente ese balón la Fanny este Nieves te habla mi querido Pepino dice hola mi Pepino te amo dueño del Dream Team ya es el balón para este Ever también este Adrián ya se unió tiempo 6 minutos de juego no no estamos en un sonido pero aquí aquí estoy transmitiendo con toda la banda de campeones de barrio y de los equipos así que aquí si se puede mi amigo que paso mi querido Nieves y se tembló porque el lugo de los académicos se cayó de la cama probablemente si pero por su culpa me espantaron viene Dream Team viene Dream Team se iba a acercarse resbala ahí por el charco la protege con la panza el jugador de JM sale Juanito tiene que sacar ese balón servicio de banda sacan rápidamente ese jeza marcador se mantiene 6-3 6-3 ganando Dream Team me están desconcentrando ahorita todos estoy distraído es que es la emoción ya quiero que gane JM pero pues no se va a poder mi querido Tepis si se hubiera caído no se hubiera lesionado aquí mi querido Luis ya ves ahorita estuvieras llorando si hubiéramos apostado así que mejor tranquilo Brandon Leo dice si se puede JM Brandon Leo dice demuestren que si esperemos que si puedan remonten JM hagan su magia sabemos que ustedes pueden venle ahí está Jaime Torres con que usted es la señora del Corinthians un saludo para la fan y de parte de la señora del Corinthians la señora gritona aquí para la banda de campeones de hoy como está señora buenas noches desconozco cuánto falta Jando tiempo restante profe cuatro minutos restantes de partido S.G. Saúl Alejandro Lórez Lupita León dice con todo JM elevan ese balón la tiene este Toto nada más lo peina balón que no deja que salga se queda en la línea regresa este Pecha Pecha por el centro casaca número 2 línea central está agarrando muy bien es ese balón con Dream Team regresando hacia la banda servicio a favor de JM vamos a sacar rápidamente a quien tienen tenían a este Chucky regresan balón para Chemal no lo supo aprovechar bien llega primero Chucky quien iba arriba a tu o JM JM mi querido Luis no si empatan se pasa directo del conjunto de JM así que acomoda el lugar Dream Team tiene que buscar estar un gol por encima de lo contrario perderá el partido y se da el pase a semifinales para JM balón con este Chucky están viendo la jugada limpia intenta abrazar esos chaparritos se sacan bien ese balón viene la Fanny Fanny con la once tiene que sacar el balón regresando atraviesan el círculo central balón con este Toto viene el disparo queda en la parte de arriba balón con Dream Team Dream Team aquí por la banda regresan de nuevo la mueven hacia el centro se la intentaba robar este loco lo jala por la parte del cuello ahorita estaremos viendo que marcan este chemal tiene que estar fuera se supone que no se pueden estar metiendo los jugadores ahorita uno minuto corriendo se tiene que dejar consumir el timbo para que el conjunto Dream Team gane no le vemos la felicidad a Pepino anda serio el buen Pepino ah caray 160 personas en vivo parece que se pararon el tiempo hay balón hacia arriba cabecita de este pecha sacando pulpo un minuto Axel Pérez marcador me parece que va 6-3 marcador 6-4 ganando Dream Team viene nuevo viene la casaca número uno esquiva Eder le empuja viene el disparo gol gol de JM les van a pedir calma ahorita por los gritos que están provocando marcador hasta el momento lo dejan 6-5 marcador 6-5 ganando 6-5 ganando Dempim hasta el momento si 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 mi querido Jando ahorita ahorita seguimos Luis Rey dice vamos un minuto más se me hace que no se te va a complicar mi querido Luis se me hace que no se te va a cumplir ahorita regresamos al partido una pequeña pausa puros gritos mi querido Luis pero tampoco los puedo grabar porque están en bolita con el árbitro más ano no 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 ni no no ni ni no no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.